Evitar el contacto con superficies y físico en lugares de alta concurrencia es uno de los más eficaces a la hora de evitar el contagio del COVID-19. Es así como día a día se crean nuevos dispositivos como son los tótems sanitarios. Esta nueva tecnología fue adquirida por la Corporación Municipal de Quilpue para ser instalada en distintos puntos de la ciudad buscando entregar mayor seguridad a los funcionarios y usuarios frente a la contingencia sanitaria. Descubrimos los tótems que son es un dispositivo que tiene un termómetro digital que uno puede tomar la temperatura sin que la persona llegue a tener contacto con el termómetro y además un dispositivo con alcohol que uno lo puede extraer sin tocar el sistema por lo tanto no hay contacto entre las personas y las superficies del tótem y eso lo que nos asegura es que las personas cuando ingresen a un centro comercial le podamos controlar la temperatura cuando la temperatura es alta el dispositivo tiene un sistema de alarma que le avisa a las personas que ella está con temperatura y entonces pasa a ser una persona sospechosa y la podemos controlar y si no si está bien la temperatura entra con las manos limpiecita a hacer uso cierto de las instalaciones de los recintos los nuevos dispositivos que cuentan con un termómetro capaz de medir la temperatura corporal y un dispensador automático de alcohol gel sin contacto obviamente la tecnología nos sirve y en este caso también se agradece a la Corporación Municipal de Quilpue habiendo considerado en esta iniciativa que es positiva obviamente para toda la comunidad en este en esto que estamos viviendo con una pandemia a nivel mundial que también nos ayuda y nos aporta en el día a día al local y a los clientes también estos tótem fueron dispuestos en diversas instituciones públicas y privadas donde exista una gran afluencia de público como son los supermercados bancos multitiendas oficinas de chile atiende registro civil y centro de atención primaria de salud